La Administración Municipal, en cabeza de la Subdirección de Bienestar y Desarrollo Social del municipio de Zarzal, hace un llamado a todas las personas pertenecientes a las comunidades negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras que quieran iniciar sus estudios en educación superior para que se vinculen a la convocatoria abierta de créditos condonables a través de ICTEX, que es otorgada por el Fondo Especial de Créditos Educativos para estas comunidades. Aprovecha esta gran oportunidad para formarte como un profesional idóneo. Recuerda, la educación es esencial en el desarrollo de nuestro proyecto de vida. Para mayor información, ingresa a la página de la Administración Municipal o en los teléfonos que aparecerán en pantalla.